Buenas tardes, mi gente bonita de Honduras Contento de estar con todos ustedes Gracias a la gente de Ritmo Catracho Hizo posible que estuviéramos Disfrutando con todos ustedes ¡Viene! ¡Y a la próxima semana! This is Luco, si la que no se viene ¿Qué aniversario para mi gente de Honduras? ¡Costa Azul! ¡El imperio de la tuya! ¡Eh! ¡Esto de Nicaragua! ¡Pregunta qué está pasando! ¡El ritmo muy contagioso! ¡Todo se está gustando! ¡Los dedos de corazón! ¡Que bailan con mi canción! ¡Los dedos de corazón! ¡Que goza con mi sazón! ¡Polonia no estoy escuchando! ¡Chile no está bailando! ¡Polonia no está gozando! ¡No dura loca bailarle! ¡No suena la guitarra! ¡Si me ya quieren bailar! ¡Polonia no está bailando! ¡Polonia no está bailando! ¡Polonia no está bailando! ¡Y ahora quiero ver a todas las mujeres moviendo la cintura! ¡Vámonos chicas! ¡Víganme solo cintura! ¡Ah! Riquita, 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 dale! ¡Vámonos chicas! 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 Y a nosotros ya lo vieron Colombia nos está escuchando, Chile nos está bailando Bolivia nos está gozando, España nos está meñando Tú me ganas de carros, tú me ganas de bailar Me sacas a la vijeta, nadie lo puede parar ¡Ey! ¡Buébelo, búlalo, báilalo, dígalo! ¡Buébelo, búlalo, báilalo, dígalo! ¡Buébelo, búlalo, báilalo, dígalo! ¡Buébelo, báilalo, dígalo ya! ¡Buébelo, báilalo, 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 bá Y este paquete es la prisa Metales Y este paquete es la cumbia